Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo venga a confirmar esto en cada uno de ustedes. Entonces, Él, el Espíritu Santo, es quien nos convence, es Él que nos guía, es Él la luz, es Él quien es la verdad. Entonces, que Él venga a conducir nuestros pensamientos, nuestra meditación, para que de ella vengamos a extraer lo mejor para nuestra vida práctica aquí en este mundo. Yo quería hablarles a ustedes que, a ustedes que en este domingo para el lunes, en la madrugada del día lunes a las 3 horas de la mañana, la madrugada, nosotros estaremos aquí haciendo una vigilia de pijama. Yo hablo de pijama porque las personas no van a precisar salir de la casa, no van a precisar cambiarse para ir a la vigilia. No, ellas de pijama, de pijama pueden participar de esta vigilia y recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, en este día lunes a las 3 de la madrugada, este lunes a las 3 de la mañana, el horario de Brasil, quiere decir que en otras partes del mundo, cada uno va a ver cuál es el horario más conveniente. Cuál, mejor, perdón, cómo va a ser, si en la casa o en el trabajo o donde quiera que usted esté, usted puede participar de esta vigilia. Porque ella será transmitida en vivo. Va a tener que ser así en vivo para que todas las personas interesadas puedan participar en todo el mundo, en todo el planeta. Quien quiera participar, quede a voluntad, pero el horario va a ser en este lunes a las 3 de la tarde en el horario de Brasilia. Horario de Brasilia, 3 de la tarde. Muy bien, ahora nosotros queríamos hablar con ustedes al respecto de esta preparación. Porque yo no quiero, a mí no me gustaría hacer esta vigilia sin que usted esté preparada, preparado. Porque una vigilia para recibir el Espíritu Santo no es sólo el sacrificio de usted estar a las 3 horas de la madrugada despierto buscando el Espíritu Santo. Usted tiene que invertir en esto. ¿Y cómo es que usted puede invertir? ¿Cómo es que usted puede prepararse? Usted sabe que una novia o un novio, ellos se preparan para el encuentro en el altar de Dios. ¿No es verdad? Que es el casamiento. Así también es con relación a las personas que van al encuentro del novio, que es Jesús, y reciben el sello del Espíritu Santo en este lunes. Usted tiene que prepararse. ¿Cuáles son sus vestimentas? ¿Con qué ropa usted va? Ah, con ropa es el pijama, físicamente, pero espiritualmente, ¿cuál es? Usted tiene que estar preparada, preparado. Yo también me estoy preparando para que esta vigilia sea mejor, sea muchas veces mejor que lo que fue la última. Entonces, ¿cómo usted debe prepararse espiritualmente? Usted tiene que prepararse espiritualmente porque usted va a entrar en la presencia de Dios en espíritu. Usted tendrá que estar en espíritu para que usted pueda también beneficiarse, ser beneficiado, recibir el Espíritu Santo. Y cómo es que es esta preparación, usted me pregunta. La preparación es ya. A partir de ahora, yo quería que usted hiciese, digamos así, una especie de ayuno de Daniel hasta allá. Usted debe prepararse, usted debe evitar pensamientos inútiles, en vano. Cosas del mundo, usted debe evitar o entrar en redes sociales, compartir sus experiencias emocionales, etc. Usted debe, debe llenar sus pensamientos con las cosas de Dios. Y yo le sugiero que usted lea la Biblia lo máximo posible. Si usted quiere, puede comenzar allí desde Génesis o entonces usted puede leer el Evangelio de Lucas, capítulo 1, cualquier Evangelio. Pero lo ideal es que usted se quede atenta al capítulo 1 de Lucas porque habla cómo, cómo vino a nacer Jesús. Habla del nacimiento de Jesús, de la preparación para el regreso de Jesús a este mundo. Y cuando usted lea y medite, usted va a ver, usted va a entender que es una preparación para que la persona reciba el Espíritu Santo. Ella debe tener una preparación. Entonces, ella debe arreglarse espiritualmente, arreglar sus pensamientos. Ella debe evitar aquellas malas compañías, compañías que solamente hablan cosas y comentan cosas de este mundo, de esta vida, de moda, de esto, de fútbol, etc. Usted debe invertir en sus pensamientos de acuerdo con Dios, en espíritu. Usted debe invertir en su espíritu, en las cosas, en las palabras de Dios para que usted pueda estar preparada, preparado para recibir el Espíritu Santo. El texto sagrado habla que el ángel, el ángel Gabriel, fue enviado hasta, fue enviado hasta donde estaba la Virgen María. Él fue enviado a la llamada ciudad Nazaret. Nazaret es una ciudad, aún hoy, es una de las ciudades más, digamos así, desconsideradas, menos importantes. ¿Quién moraba en Nazaret? Era una persona simple, una persona común, una persona pobre. Y en el sexto mes, dice el texto sagrado para nosotros, este sexto mes, es el mes de junio, pero el sexto mes del calendario hebreo. Entonces, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, que era Nazaret. ¿Y él fue enviado a quién? Fue enviado a una virgen desposada con un hombre. Puede leer esto en Lucas 1, 27. Él fue enviado a una virgen desposada, ya prometida. No consumado el casamiento, pero ya estaba prometida, ya estaba como si estuviese realmente casados. Entonces, fue enviado a esta joven que vivía allí en Nazaret. José, ella era desposada con un hombre cuyo nombre era José. José era de la casa de David, del linaje de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces, viniendo el ángel hasta ella, le dice, salve, agraciada. Fue el saludo del ángel para María. María, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. O sea, bendecida eres tú entre las mujeres. Quiere decir, de todas las mujeres que había en la época, jóvenes, de todas, María fue escogida por Dios y el ángel fue justamente para María. ¿Para qué? Para prepararla, para recibir el Espíritu Santo. Es lindo esto, ¿no? Esto es muy glorioso. El ángel fue avisarle para que ella estuviese preparada para recibir el Espíritu de Dios. Es lo que dice aquí el texto. Por eso, ella fue agraciada, bienaventurada, fue bendecida, fue bendita entre todas las mujeres. Ella fue escogida y no son muchas las personas que tienen este privilegio de recibir el Espíritu Santo. Porque la mayoría de las personas están ocupadas en sus vidas, en sus conquistas materiales. La mayoría de las personas están buscando y preocupadas en su futuro aquí en la Tierra. La mayoría de las personas de este mundo no están ni ahí por la existencia de Dios. Solo que, sea que la persona crea o no en la existencia de Dios, un día ella va a estar delante de Él. Y ahí será tarde, demasiado tarde, porque Él le va a juzgar. ¿Ya pensó? Todos, todo ser humano, con permiso. Todos los seres humanos crean o no crean en Dios, fiel o infiel, no importa. El ser humano es un alma que un día estará delante del tribunal de Dios, del juicio final. Y Dios va a cobrar de cada una de estas almas aquello que Él ofreció cuando ellas estaban aquí en la Tierra. Él ofreció lo mejor. Él mismo vino al mundo para salvarlas. Pero, como Él fue rechazado, ha sido rechazado, por la mayoría de las personas que dicen, Ah, yo no creo en Dios. Muchas personas no creen en Dios. La mayoría no cree. Porque, si creyese, entonces este mundo sería diferente. Entonces, estas personas van a ser juzgadas. Pero ahí ya está, ya será demasiado tarde, porque no habrá más tiempo. ¿Uno tiene tiempo de ser salvo en cuanto estamos aquí en la Tierra? Porque es ahí que la persona tiene el derecho, su libre y espontánea voluntad, por libre y espontánea voluntad, de aceptar el sacrificio del Hijo de Dios por ellas. ¿O no? Quien acepta y se somete al Señorío de Jesús, nuestro Salvador, entonces ese es salvo. Entonces, ¿cómo es que fue el proceso? ¿Cómo es que fue el proceso del nacimiento de Jesús? Usted vea que, primero, el ángel Gabriel vino a visitar a María y habló con ella. Salve, agraciada, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Quiere decir, el ángel dio el saludo a ella, pero ella, viéndolo, se turbó mucho con su palabra y consideraba que, ¿qué sería aquí el saludo del ángel? Ella tiene que haber quedado muy asustada, muy asustada por la visión de Gabriel, del ángel Gabriel, pero también quedó aún más asustada con respecto a la palabra que el ángel le dijo a ella. Entonces, el ángel, sabiendo de esta situación, le explicó, María, no temas, no temas, porque hallaste gracia delante de Dios. Hallaste gracia delante de Dios. Entonces, Dios ha enviado a sus ángeles por todo este mundo afuera, no ángeles celestiales, sino hombres, siervos de Él, que predican la palabra, que hablan de las sagradas escrituras por todo el planeta. Estos ángeles, estos hombres, están predicando la palabra de Dios, anunciando a Jesús, anunciando a Jesús. Y es obvio, es obvio que, infelizmente, ni todos dan atención a estas palabras. Pero, cuando María oyó del ángel estas palabras, dice el texto, que María, dice el texto, que ella quedó absolutamente entregada aquella sensación de lo que ella estaba considerando. Yo soy tan bienaventurada entre todas las mujeres. ¡Caramba! Esto es muy fuerte, esto es muy grande, esto es extraordinario. Yo fui escogida por Dios. ¡Caramba! Imagínese, la alegría, el gozo que entró, que tomó posesión de María. Y esta también debe ser la situación de las personas que, por ejemplo, están oyendo este mensaje y que están esperando la chance de ser visitadas también. No por un ángel, porque un ángel de Dios aquí soy yo, hablándole a usted. Pero no solamente yo es que le estoy hablando. Existen muchos ángeles, hombres, mujeres, siervos, hombres de Dios que están por este mundo afuera visitando a las personas, visitando a las Marías de la vida, diciéndole a ellas el Señor es contigo, bienaventurada, bienaventurado. Y la verdad, la plena verdad es que cuando María oyó, cuando ella oyó aquellas palabras, obviamente el Espíritu Santo le dio entendimiento y ella se preparó para recibir el Espíritu Santo, para recibir la visita del Espíritu Santo, el Padre de nuestro Señor Jesús, que vendría a envolverla, que vendría a envolverla y hacer engendrar un hijo de Él, de su vientre. Y es esto lo que nosotros queremos que suceda en este lunes a las 3 de la madrugada, porque cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ahí nace el hijo de Él o la hija de Él. Esto es. En este lunes a las 3 de la mañana, el horario de Brasil y en todo el planeta, todo el mundo puede participar. Cualquier persona, usted puede invitar a cualquier persona, así sea de cualquier lado del mundo, puede participar. Yo no sé a la hora que puede ser allá, del otro lado del mundo, yo sé que nosotros estaremos aquí orando, clamando, uniendo nuestra fe para que descienda el Espíritu Santo sobre todos. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.